Música Esa rosa Mazuchi Hierro, 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 hierro ¡Gracias! 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 Soy guapuela, como camarera, soy satanía Soy guapuela, como camarera, soy satanía Arriba laarncha, el salsero ¡Sofla! Brita el avión Soy guapela, como candela no soy sanará. Soy guapela, como candela no soy sanará. Soy guapela, soy guapela, soy guapela, soy guapela, silencio caballero, quiero presentarle a nuestro combo de oro, Danielito Vega, que trae un mensaje maya para decirle que aquí está tocando. ¡Llamará! ¡Danielito! ¡Gracias! 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 ¡Que se escuche fuerte! ¡Vamos ahí, más fuerte! ¿Cómo es? ¡Que se escuche! Yo sí soy guapo, yo sí soy guapo, yo sí soy guapo, yo sí soy guapo. ¡Hizo! Yo sí soy guapo. ¡Ehhh! 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 ¡Un aplauso para Dizan! ¡Oray! ¡Uy! Yo le dije a Tana Río, le quité la mala al gallo. ¡Vamos, vamos! Yo le dije a Tana Río, le quité la mala al gallo. Y paseando en la pradera, yo corrí mi drag. Y paseando en la pradera, yo corrí en aquel Caballo. ¡Adiós! ¡El aplauso para ustedes! Muchas gracias, Clemencia. Chévere.